Ya se puede decir que todo lo actuado por la fiscal Diana Salazar ha sido un circo o todavía no. Según ciertas versiones, la fiscal Diana Salazar en el juicio de Mayra Salazar cambió de versiones un par de ocasiones, pero además de esto también cambió el pedido de prisión para Mayra Salazar, es decir, de 40 meses pasó a 15 meses. Y todo esto indicaría que Mayra Salazar está próxima a salir y quizás lo haga en este año. El abogado de Mayra Salazar hizo la siguiente referencia a lo ocurrido el día de hoy. Donde se le impuso una pena de 40 meses a Mayra Salazar, así también dentro de los 40 meses se analizó la cooperación eficaz, donde se le impuso una pena de 15 meses, una reducción. Estamos contentos con la resolución y Mayra va a estar privada de su libertad en un centro de privación. ¿Usted se le traslade a Chevalho, pero el juez no dejó? Estamos analizando el traslado. Mayra no está segura en la cárcel de Atacunga, no está segura, pero ante un juez penitenciario vamos a solicitar el traslado. Vamos a analizarlo. ¿De atentados que ella haya sufrido en estos días? ¿Qué amenaza ha tenido? No me puedo pronunciar respecto a la pena. Muchas gracias. Respecto a la reparación material, 17.340 dólares tendrá. Estamos de acuerdo también con la reparación integral también. Mayra también tiene que pedir disculpas en un diario de mayor circulación. ¿Y el comiso de los bienes incautados? No tenemos nada que objetar, estamos de acuerdo con los bienes incautados. Ahora, ¿la señora Mayra Salazar saldrá en libertad en el 2015? Claro. El 14 de febrero, el día de San Palenco. Y ante tanta corrupción entre jueces y fiscales, se hace casi imposible decir que la fiscal Diana Salazar no conocía nada de estos hechos. Y esto también lo digo por el señor Iván Saquicela, uno de los jueces en aquellos días, que estaba contento con avalar el influjo psíquico irradiante. Pero mucho más allá de todo esto, el día de hoy, tantos ecuatorianos que apoyan a la fiscal Diana Salazar no están tan contentos con este actuar y comienzan a tener sospechas. El doctor Augusto Tandazo le mandó el siguiente mensaje. A este le dice escóndase, piérdase, y a los otros no les digo nada. ¿Qué hicieron con el caso Purga? Eso fue una salvajada lo que hicieron. Verá, 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 espero que a ti que me estás escuchando no te hagan alguna vez y te duela lo que hicieron con la gente. Le pidieron a un juez, a un juez papanatas, le pidieron, le dijeron, la fiscal, convóqueme a una audiencia con fines investigativos, con fines investigativos, que es otra cosa, y llámeme a que rindan su versión fulano, mengano y perencejo. Dio la lista. El juez aceptó, les llamó. Y el momento que se instala la audiencia, la audiencia la convierte la fiscal en una audiencia de flagrancia y emite cargos contra los que estaban allí y que los aprecien inmediatamente. Eso es tómales del pelo a todo el mundo. Es eso, actuar de manera tramposa. Así no se maneja la justicia. No creo que a Diana Salazar le gustaría que a ella le hagan eso. A ella y a cualquier persona. O sea, es grave. ¿Y cómo se utiliza también en este caso? Por ejemplo, hay ciertos abogados que dicen, estos chats que está sacando Ronnie Aliaga son detestables, nada que ver, dice que están periciados en Estados Unidos, pero habría que comprobar. Sin embargo, cuando Diana Salazar, la fiscalía saca chats sin contexto alguno, sin saber cuáles son las voces que están ahí y sin nada, esos sí son válidos. Entonces, también hay esta división. Sí, citemos unas dos casitas que son importantes. En estos testimonios anticipados, se cita la participación del juez Walter Macías en algunos temas y en algunos favores que le hizo al alcalde entre aguantes que muera. Sí. Sí, incluso en el sorteo de causas, tema que es grave, porque eso es dirigir los procesos a determinados jueces. ¿Por qué los medios tradicionales no lo han ubicado dentro del Ecuador, que debe estar en el Ecuador, Walter Macías, que fue miembro de la Corte Nacional de Justicia hasta hace pocos días? Y lo invitan y le dicen, venga, que diga su verdad. ¿Por qué no? No les interesa averiguar eso. No les interesa. ¿Pero quién es Walter Macías? No es cualquier juez. El que según los testimonios anticipados, yo no estoy diciendo que a mí me consta, según los testimonios, recibió plata por favorecer a esta gente. Y el día de hoy también ocurrió un hecho nuevo en contra de Wilman Terán, Santo Domingo de los Áchilas, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita en la que se investiga a los ex jueces Wilman Terán y Emerson C., la jueza Anabel T. y el abogado Cristian P. Fiscalía, allá en inmuebles y oficinas para recabar indicios. Ahí están las fotos, ustedes las pueden ver. Todo esto se da en el marco del caso Jorge Glass también, porque dicen que estos jueces auspiciaron la salida del ex vicepresidente del Ecuador. Es lo que se conoce de momento. En este mismo caso de Wilman Terán y otros más, el abogado de Christopher Gallego señaló que el proceso contra Maribel Barreno es irracional, porque se la está acusando de lo mismo que Wilman Terán. Esto es muy raro, porque a las personas que le han cantado sus verdades a Diana Salazar, se les está abriendo otro proceso más, amigos. Y hemos visto que las personas que dicen cosas favorables para la fiscalía, como Mayra Salazar, entre otras personas más, no solamente que se les reduce la pena, se los deja prácticamente casi, casi, casi que en libertad. Escuchemos al abogado gallegos. Es una pachaña jurídica que tiene como nomenclatura una persecución judicial sistemática, porque fíjense ustedes que el proceso es tan contradictorio, pero tan irracional, que al doctor Terán y al doctor Muñoz los están procesando por haber suspendido y por haber destituido al juez Walter Macías, acción que se podría entender como obstrucción a la justicia, porque con el voto de ellos el juez Macías salió del conocimiento de determinados casos, y sin embargo le están procesando a la doctora Balleno por exactamente lo mismo, a pesar de que ella no votó a favor de la suspensión. Y para finalizar este video, una parte importante donde se habla un poco del presidente Daniel Novoa y la poca empatía que tiene con el dolor de los ecuatorianos. Que alguien me explique cuál es la historia de vida personal, de infancia, de niñez y de adolescencia del señor Daniel Novoa que le impide ser humano frente al pueblo que todos los días se desangra y frente a las vidas de mujeres y hombres que son arrebatadas de forma infame. Que alguien me explique de qué color es el alma de Daniel Novoa, que es capaz de postear en sus redes sociales fotos con filtros falsificadas y hechas Photoshop de su propio ego y de sus músculos antes que de pronunciarse por esto que nos está estremeciendo el femicidio de Ayrita dentro de las Fuerzas Armadas. Que alguien me explique de qué color es el alma de Daniel Novoa, que hace o que le mueve a él a perseguir a todas las mujeres que le incomodan de forma desproporcionada con el uso de poder que él tiene ahora. No solo el económico, sino el político. Que alguien me explique. Que alguien le debele a Daniel Novoa el color del alma que le impide ser humano y tener empatía frente al dolor de un padre cuya hija fue asesinada en manos de militares, las paredes de las Fuerzas Armadas, de instituciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Que alguien me explique de qué color es el corazón de Daniel Novoa, que parece no importar el dolor de un padre que pide justicia. Que alguien me explique qué le importa más a Daniel Novoa, si la vida de las ecuatorianas o los ecuatorianos, o el bolsillo de su familia ultramillonaria que está cuidando y protegiendo con los negocios que está asignando, negocios del Estado que está asignando a sus familiares. Que alguien nos explique, que alguien nos dé respuestas. Porque el señor Daniel Novoa no tiene ni la valentía, ni la capacidad de dar frente y de dar respuestas al país. Porque no le importa. Y porque sus prioridades es sacar músculo para sentirse alguien, para sentirse fuerte. Y por el día de hoy esto ha sido todo. Nos vemos el día de mañana con más información. Saludos.